Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te informamos que el Departamento de Justicia busca declarar en desacato a Donald Trump por los documentos clasificados. El Departamento de Justicia le está pidiendo al juez federal que declare a Donald Trump en desacato al tribunal por no cumplir con una citación emitida este verano, que ordenaba al expresidente entregar los registros marcados como clasificados, dijeron a CNN dos puentes familiarizadas con el asunto. El desarrollo se produce después de que el equipo ilegal de Donald Trump dijera que realizó búsquedas en cuatro lugares justo antes del Día de Acción de Gracias y encontró dos documentos con marca de clasificados en una instalación de almacenamiento en Florida. El equipo de Donald Trump entregó estos dos documentos al FBI y anunció a un juez federal en Washington DC que creía que Donald Trump ahora estaba cumpliendo con una citación de seis meses. Pero el Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo. En una escalada la semana pasada, los fiscales del departamento le dijeron al juez federal del distrito de DC Barry Hallwell quien supervisa los procedimientos del gran jurado federal allí y que las búsquedas no fueron satisfactorias. Los procedimientos por desacato ante Hallwell están sellados. Los procedimientos aumentan la presión sobre Donald Trump ya que enfrenta una posible irresponsabilidad penal en la investigación de documentos de Mar-a-Lago que lleva a cabo el fiscal especial Jack Smith. También agregó otro capítulo a la lucha en curso de los funcionarios federales para recuperar los registros del gobierno, especialmente aquellos que contienen secretos de seguridad nacional de Donald Trump después de que terminó su administración. El presidente Trump y su abogado continúan cooperando y siendo transparentes a pesar de los ataques sin precedentes, ilegales e injustificados del Departamento de Justicia Armado, dijo el portavoz de Donald Trump, Stephen Shogan, en un comunicado. En enero y en junio el equipo de Donald Trump entregó cajas y un sobre de registros federales, incluidos algunos marcados como clasificados. Las agencias federales habían estado buscando su devolución durante meses y el Departamento de Justicia emitió una citación que pedía documentos marcados como clasificados en mayo. Incluso después de la citación, los investigadores encontraron razones para buscar en Mar-a-Lago y confiscaron 33 cajas más de registros, incluidos más de 100 documentos marcados como clasificados. Más recientemente, los fiscales han insistido en que aún faltan documentos confidenciales del gobierno y que Trump estaba obligado a devolverlos. El Departamento de Justicia no ha revelado al equipo legal de Donald Trump que material cree que no se ha devuelto, según una fuente. Se fijó una audiencia para el viernes, cuando Hoewen considera si declarar en desacato al tribunal a Trump y su oficina posterior a la presidencia. Si es declarada en desacato, podría acumular multas. Ser considerado en desacato por citaciones de documentos se ha convertido en una característica de los enredos judiciales de Donald Trump desde que dejó el cargo. En las audiencias del viernes, se espera que el equipo legal de Donald Trump argumenten que la búsqueda reciente de materiales clasificados en los cuatro lugares, incluido la torre Trump, fueron minuciosas y deberían probar su cumplimiento con la citación, según una fuente familiarizada con la estrategia de la defensa del expresidente. Los investigadores contratados por el equipo de Trump examinaron los lugares, dijo la fuente, y en la mayoría de los casos no encontraron elementos relevantes. En el caso de la unidad de almacenamiento, donde se encontraron dos documentos marcados como clasificados, esta fuente dijo que los investigadores encontraron cajas sin abrir que tuvieron que abrir con un cuchillo. La fuente señaló que el estado de esas cajas indican que no se habían abierto desde que Donald Trump dejó el cargo. La fuente también dijo que la búsqueda subcontratada del equipo de Donald Trump tenía la intención, en parte, de evitar que los fiscales federales buscaran otra orden de registro para las otras propiedades del expresidente. Por otro lado, el Departamento de Justicia exige al equipo de Donald Trump que certifique que todos los documentos marcados como clasificados han sido devueltos. El Departamento de Justicia sigue exigiendo que el equipo de Donald Trump designe a un custodio de registros para certificar que todos los documentos marcados como clasificados han sido devueltos al gobierno. Le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. El equipo de Donald Trump no ha nombrado a nadie para que se desempeñe como custodio de los registros, en parte porque cualquier persona seleccionada seguramente enfrentaría el riesgo legal, según la fuente. También existe la preocupación de que alguien del equipo actual de Donald Trump, designado como custodio, no pueda responder de manera integral las preguntas sobre cómo se retuvieron y administraron los documentos desde que el presidente dejó la Casa Blanca, dijo la fuente. Los abogados de Trump ya le han explicado al Departamento de Justicia qué propiedades han mostrado, cómo se ha realizado la búsqueda y qué se encontró. CNN informó anteriormente que un equipo contratado por los abogados de Donald Trump registraron Trump Tower, el club de golf de Verminster y una oficina de Florida y una unidad de almacenamiento en Florida. Se encontraron dos documentos con marcas de clasificado en la unidad de almacenamiento y se entregaron al FBI. El Departamento de Justicia también explicó su preocupación porque no se proporcionaron suficientes detalles sobre cómo se realizaron las búsquedas en ciertas propiedades de Donald Trump, particularmente en Verminster. Los investigadores federales habían sido invitados a observar la búsqueda en Verminster, pero se negaron. Sería inusual que el Departamento de Justicia observara búsquedas que no son realizadas por las fuerzas del orden. Los abogados de Donald Trump recibieron noticias a principios de noviembre de funcionarios judiciales que dijeron que creían que el expresidente todavía tenía documentos en su poder y le pidieron a su equipo legal que se aseguraran de que ese no fuera el caso. En ese caso, a los abogados de Donald Trump les preocupaba que los investigadores federales pudieran realizar una segunda redada, posiblemente en otras propiedades de propiedad de Donald Trump y querían evitar ese resultado, según personas familiarizadas, con sus deliberaciones internas. Entonces, por sugerencia del abogado de Donald Trump, Chris Kiss, contrataron a un equipo externo para realizar búsquedas adicionales, todas las cuales fueron supervisadas por los abogados de Donald Trump. Se fijó una audiencia para el viernes, cuando un juez federal considerará si declarar en desacato al tribunal de Donald Trump y su cargo posterior a la presidencia. CNN informó anteriormente que el Departamento de Justicia le está pidiendo al juez que declare a Donald Trump el desacato al tribunal por no cumplir con una citación emitida este verano, que ordena al expresidente entregar los registros marcados como clasificados. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!